¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de inclusión y lo vamos a hacer con Mercedes Viola, ella es arquitecta. Pero lo de la arquitectura creo que quedó para atrás después de que se dedica tanto, tanto, tanto a esto. Vamos a hablar de un festival que, bueno, que va a ser importantísimo que todos participemos, el Festival de Economía Inclusiva del 26 al 28. Bienvenida, Mercedes. Debería hacer una presentación tan, tan, tan importante, pero creo que lo mejor es charlada. ¿Qué te parece si nos contás cómo es esto que de la arquitectura te dedicas a la educación, a la inclusión, a los idiomas? ¿Cómo cambió la vida tu tercera hija? ¿Tercera hija es? Tercera hija. Sí, bueno, soy arquitecta. La arquitectura me encanta, ¿no? Y me dio algo muy lindo que fue conocer a mi marido, que es arquitecto también. Pero yo ya a partir de ahí me había empezado a trabajar en, me había ido especializando en el área de educación porque la educación me fascina, se ve que viene de familia. Hice todo un máster en esa área. Y al nacer Magda, que es la tercera hija, con síndrome de Down, por suerte dije, mirá, qué suerte, ¿no? Viste esas cosas que se dan en la vida que yo ya estaba metida en el tema de educación porque ahí me empecé a especializar, a estudiar, a conectar, a generar redes justamente para abrir el camino hacia una educación inclusiva, ¿no? Para que Magda pudiera educarse. Como que la vida te fue preparando, ¿no? Qué increíble. Uno empieza a ver cómo la vida te va llevando, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Porque no me había dedicado profesionalmente a la arquitectura, sino a la educación. Y entonces, a partir de ahí fue mucho más sencillo para mí el poder ponerme a estudiar y a profundizar en lo que es una verdadera educación inclusiva. Y hoy, 4D Lab es una empresa que se dedica justamente a todo esto que estás hablando. Y tenía como una rama, porque Proedu también era vinculado más que nada a los idiomas en las empresas. Pero, digo, para que nos expliques un poco cómo es el vínculo. Te cuento. 4D, en un comienzo estaba, como vos dijiste, toda la parte más que nada de idiomas en las empresas, o sea, especialmente inglés, pero también portugués y otros idiomas. Por otro lado, habíamos fundado con otras madres, Proedu, educación inclusiva, justamente para apoyar a los centros educativos, a los docentes y a las familias en estos procesos de avanzar hacia lo que es una verdadera educación inclusiva. Y con otra colega habíamos armado The Alliance, que es justamente también para apoyar a las empresas en su transformación hacia la inclusión. A partir de que a 4D lo certificamos como una empresa B, que nos certificamos como una empresa B, y dijimos, bueno, es parte de nuestro propósito. Claro. Y Proedu es un programa dentro de 4D Lab, The Alliance es un programa dentro de 4D Lab, y 4D Lab es como que el eslogan es, ¿no? Culturas de comunicación, culturas de inclusión, culturas de regeneración. ¿Cuánto falta, Mercedes, para que la inclusión sea de verdad inclusión? Y no sea, lo incluyo en la clase, si es una actividad independiente, estamos todavía bastante lejos, ¿no? Tenemos que romper ese paradigma y además del discurso, que sea, ¿no? Sí, no falta todavía, por supuesto que hemos avanzado muchísimo, pero nos quedan grandes pasos por dar. Creo que hay una, la barrera más grande es la que tenemos todas las personas en nuestras mentes, ¿no? Un poco, porque bueno, porque venimos de estos paradigmas de segregación, y eso lo tenemos como grabado a fuego, porque son siglos de haber vivido así. Entonces cuesta movernos desde ahí, pero tenemos que seguir avanzando, porque realmente lo que es una inclusión implica no solamente la presencia, ya sea en un centro educativo o en la empresa, donde sea, en la sociedad, ¿no? Sino la participación, una participación real, significativa, y el progreso, ¿no? Claro. No es estoy en un aula y estoy acá en un costado y no aprendo o no participo, no. Participo y aprendo y progreso y egreso. Y hablando de egreso, mirá, me la dejé de ser hervida, porque yo quería hablar de Magdalena. Magdalena Cosco es su trasera hija, tiene síndrome Down, pero es bachiller, es la primera bachiller en Uruguay. O sea, esto demuestra que se puede cuando el contexto está, cuando la mamá entiende, cuando el lugar se presta, cuando hay un seguimiento y cuando hay un amor para hacerlo. No solo eso, sino que además a través del arte es una gran bailarina y seguramente vamos a poder disfrutar de estas imágenes, porque además están en internet y además ya participó, y va a ser parte de este festival del que vamos a hablar. Sí, el festival es Incluir para Crecer, Festival Latinoamericano de Economía Inclusiva, y dice, colaborando con el arte de la inclusión. Porque la inclusión es un arte, pero el arte ya es algo que nos une desde otro lado, porque nosotros estamos como que en estas culturas tenemos muy privilegiado todo lo que entra por la cabeza, y a veces de ahí no nos movemos, porque no me entra en mi razonamiento. El arte te permite que las cosas te entren desde el cuerpo, desde los sentimientos, y como que ahí viví la inclusión desde otro lado. Entonces, el arte está atravesando, es como un puente maravilloso hacia la inclusión. Entonces, en este festival, el arte atraviesa todo, todo el festival. Y por supuesto, Magda, además eso me gusta contarlo, es parte del equipo coordinador desde el comienzo. O sea, el equipo que estamos coordinando, Magda es uno de los miembros, decidiendo en los contenidos, en cómo lo estamos instrumentando, en cada uno de los pasos que hicimos. Y por supuesto que va a estar participando desde su arte también. Bueno, te agradezco muchísimo, nos encantó tenerte, y ojalá que sea un éxito este festival, entonces. Muchas gracias por la invitación. Un placer.